Y a continuación les presentamos Los Lupazos de la Semana, aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana. Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestra sección Los Lupazos de la Semana, que los presentamos todos los viernes aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Los concejales del municipio de Arauca realizaron debates sobre la inseguridad que se vive en el municipio de Arauca. Varias horas duró este debate, desde las horas de la mañana hasta las horas de la tarde, y no le dieron ni siquiera almuerzo a los invitados. ¡Qué tacaños son! En el Consejo Municipal de Arauca se cumplió debate de la inseguridad en el municipio capital, La sesión inició desde las ocho de la mañana y terminó hacia las cuatro de la tarde, pero solo mantuvieron con tinto y agua a los invitados, tanto la comunidad como las autoridades. Salieron de esta sesión del Consejo Municipal casi desmayados. ¡Qué tacaños son estos concejales! La fórmula vicepresidencial del candidato a la presidencia Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, estuvo en Arauca, pero escuchemos lo que dijo. Dijo que si Duque era presidente, le devolvía las regalías. ¿Será eso? ¿O no tendrá que ir al Congreso, Marta Lucía? Le vamos a devolver a Arauca una parte muy significativa, sus regalías, para que invierta en el departamento, para que haya mejor salud, más educación. Las autoridades de Arauca realizaron un conversatorio de seguridad en la urbanización Santa Bárbara. Recomendaron que no deben contratar personas ajenas. ¿Pero cómo se va a hacer para controlar esto? No sigan contratando a este personal, que cuando vayan a contratar a una persona de servicio doméstico, o a un trabajador, o a un jardinero, pidan unas referencias a alguna persona que lo conozca o a sus vecinos. Vuelve y juega el concejal César La Torre con el temita de las maquinarias del municipio. Citaron a Control Político nuevamente a la Secretaria de Agricultura. Escuchemos al concejal. El día de ayer hice una proposición de citar a la Secretaria de Agricultura para que en verdad hable solamente qué pasa con la maquinaria agrícola del municipio de Arauca. ¿Cuál administración podrá salvar a los habitantes de la urbanización Playita? Escuchemos que sus habitantes dicen que viven como en la Gorgonia. No hay por dónde salir, por el caraván. Yo soy una mujer descapacitada, vi en una silla de ruedas. Y aquí estoy como si estuviera en la Gorgona. Hasta aquí nuestra sesión Los Lupazos de la Semana. Los esperamos el próximo viernes aquí en su noticiero La Lupa Araucana.